Poco a poco me querías, tanto, tanto me engañabas Que hoy mi mundo es un desierto de silencio sin tu amor María Eugenia Piedradita de Llorea fue una mujer extraordinaria Que vivió desde mediados del siglo pasado hasta hace unos cuatro años Una mujer que destacó en muchos campos Principalmente es conocida porque fue una extraordinaria cantante Tuvo una carrera artística corta pero sumamente vívida Le dio para saltar del escenario local al colombiano y después al internacional Artísticamente ella fue una gran diva hasta el año 73 Creo que hay fotografías de ella que la reciben en los aeropuertos con flores Bajada de los Constellation que eran los jets de la época Después ella casó con Rodrigo Llorea Caicedo Un político vallecaucano muy importante Y lo acompañó en sus quehaceres personales, familiares y políticos María Eugenia fue una extraordinaria consejera para Rodrigo Y una mujer que se destacó en muchísimas obras sociales de la ciudad de Cali Que todavía hoy perduran El retiro de ella no en su impresión al ambiente Porque Colombia es un país de grandes artistas Pero después quedó la gran artista que compartía en las reuniones su voz con sus amigos Y compartía en discos su voz con los aportes a las fundaciones y a la gente necesitada Todos los discos de María Eugenia a partir del año 73 son para fundaciones Una mujer de muchos méritos y por ello le vamos a hacer un homenaje extraordinario Que participará a la ciudadanía, empresarios, amigos de ella, familiares y un grupo de artistas Con el que vamos a deleitar al público con el repertorio más conocido y también más exclusivo Que tuvo María Eugenia en su vida artística La Casa Hacienda El Limonar, que es donde se va a hacer este homenaje Es una casa-museo declarada Patrimonio Histórico de la Ciudad Y en ella se hacen gran cantidad de eventos culturales y sociales Gracias a las hijas de María Eugenia hemos conseguido trajes de la época y de ella Trajes de los años 70 que están perfectos, inquepecables Y que increíblemente parecen hechos a la medida de ellas Para mí María Eugenia ha sido una artista y una cantante irrepetible Ahora, ¿cuál es el aporte? Hombre que le dio altura a la música popular, a la música romántica La subió a un sitio bastante, bastante alto Y la acompañé a ella en reuniones, obviamente en actividad social en Cali Muchas veces Y también tuve la fortuna de ser el guitarrista de un... Te grabó un disco con el hermano, con Pedro Primero el estilo muy sobrio, ¿no? No fue un estilo explosivo Y tampoco fue un estilo de maullidos como los de ahora Que cuando uno escucha a María Eugenia, uno la escucha y la entiende perfectamente No hay frase que no diga claramente Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca ¿En este momento?!?! Cuando uno escucha a María Eugenia, uno la escucha a María Eugenia Todos muchos�os Seguramente El T 38 40 Hir